Nació en Valeguaychú hace 36 años. Hizo la primaria en la escuela de su barrio, en la Rawson. En la técnica comenzó sus estudios secundarios, que se vieron interrumpidos en tercer año, cuando se despidió de su querido central entrerriano, camiseta que vistió desde los 5 años, y se fue independiente de Avellaneda donde jugó los torneos juveniles de la AFA. Vivió los dos años más lindos de su carrera futbolística, al formar parte de la selección argentina sub-15 que comandaban José Pekerman y Hugo Tocali. Con la celeste y blanca, jugó torneos en Chile, Uruguay y Córdoba. Después de quedar libre en el Rojo, regresó a la ciudad donde estudió para ser analista de sistemas, profesión que ejerció sin pausa desde que se recibió. A excepción de los dos años que vistió la camisa de Atlético Uruguay en el torneo argentino B, regresó a Buenos Aires y vivió 8 años allá, hasta que nació Antonio, el mayor de sus hijos. Van a ser 4 años que Estefanía le dio a Amalia, la más chiquita de la familia, la luz de sus ojos. En 2008, cuando Central se fue a la B por primera vez en su historia, no dudó un segundo en ponerse al buzo de técnico, aún sin experiencia en esa función. Su equipo fue el mejor en los dos tornillos del ascenso, y al cabo de una temporada volvió a la primera división. Hoy, nos enorgullece de ser el director técnico del campeón del fútbol departamental, 5 de los que se ven poco, de una calidad admirable, técnico joven y con un largo camino por delante. 27 minutos de las 10 de la mañana en toda la República Argentina. Está con nosotros Javier Parra, a quien saludamos y le agradecemos que esté tomando unos mates en el Día Desde Cero. ¿Cómo andás? Seba, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Estás dulce porque sos de San Lorenzo, así que estás en un momento inmejorable. Estamos muy bien, estamos muy bien, estamos lindos. ¿Cómo estás San Lorenzo? Ayer vi un ratito de refilón el partido y el resumen, el nuevo Dream Team. Estamos bien. Ya campeones de todo, lo quiero lechusear un poco. No lo mufe. Lo quiero lechusear un poco. ¿Te gusta mucho el fútbol? ¿Te gusta no solo jugarlo, dirigirlo, te gusta verlo también? Sí, 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 permanentemente. No soy un enfermo de esos que están todo el día mirando fútbol, pero los partidos relevantes y algún partido de categorías por ahí no tan conocidas me gusta ver porque conozco gente y tengo amigos que me han dejado el fútbol y demás y me gusta ver esos partidos. Pero no es que te pones a mirar, no sé, Jaguares de Chiapas con la Chiva de Guadalajara el sábado a la tarde. No, 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 mucho fútbol argentino, mucho fútbol argentino, mucho fútbol del ascenso me gusta ver, más que nada. Y después sí, me gusta por ahí cuando tengo tiempo ir a las canchas, ver cualquier tipo de partido, torneo local, la verdad que me gusta mucho. ¿Te acordás cuando empezó el Cuauhto y Picó el bichito por el fútbol? ¿Empezaste de chiquito, es una cuestión de herencia familiar o es algo que...? No, de hecho, mi papá jugó al tenis, mi hermano también, Hernán, más grande, Fernando hizo karate. Y yo me acuerdo, como si fuera hoy, me mandaban a tenis, al Club Neptunia, y un día me escondí porque no quería ir más. ¿No te gustaban? No me encontraban, no me encontraban, no me encontraban, y cuando me encuentran, no me olvido más, atrás de un placar. Ah, te escondiste en serio. Porque no quería ir a tenis, y me dice mi viejo, ¿pero qué te pasa? No, quiero jugar al fútbol, quiero jugar al fútbol, me hubieras dicho, me dice. Y me llevó a Central Antorriano, que en realidad me lleva Marcelo Anzalás, hermano Juan Anzalás, directivo de Central, los conocerán. Sí, Marcelo, el chelo. Claro, era amigo de mi familia, mi madre era amiga de Coca, y un día me dice, Marcelo, tenés que venir a jugar, tenés que venir a jugar, y me llevó. Y desde ese día, tenía seis años, cinco años, y desde ese día no dejé de ir más a Central. ¿Qué te acordás de aquellos años de chico de la escuela? Viste que ahora los gurises están mucho con la tecnología, y para nosotros, vos sos un poco más grande que yo, pero somos más o menos generacionales, era la pelota y la pelota. Sí, me pasa hoy con Antonio, con un enemigo más grande que tiene ocho años, que uno por ahí como padre dice, no, no, no quiero que me pase esto, no quiero que esté todo el día con la computadora, pero es inevitable. Mirá, yo, me acuerdo, yo llegaba del colegio, y íbamos a la canchita normal, porque yo empecé en la canchita normal, el día de hoy que sigue entrenando en la canchita normal. Sí, sí, los más chiquitos, ¿no? Sí, iba con Claudio Acevedo y Arturo Campbell, dos amigos que todavía siguen siendo amigos, íbamos a la canchita a jugar el famoso 25, y yo me iba a las seis de la tarde y volví a las nueve de la noche. Eso hoy no existe, no existe, jugamos en la vereda, jugamos con el Cholo Carles y varios amigos más ahí del barrio, Agustín Rebora, jugamos en la vereda, hasta las nueve de la noche jugábamos al fútbol, y eso hoy no existe, eso se ha perdido, lamentablemente, y eso es uno de los recuerdos tan lindos que me ha dejado el fútbol. Ajá, es una familia, los Parra, atravesada por el deporte, tu viejo, decís, jugaba al tenis, ¿para qué está vacío, eh? Me sacó el mate, Javier. Tu viejo jugaba al tenis, ¿es deportista el día de hoy, cuando cruzás por Neptunia y estás jugando al padel, haciendo algo? A todos, sí, jugaba al fútbol, al padel, pasó por todos lados. Y tus hermanos también, digamos, era algo que se respira el deporte en los Parra. Sí, 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 siempre, siempre, gracias a Dios, fue el deporte, de hecho, Fernando, que hace karate, es profesor de Educación Física, el deporte lo ha dado muchísimo, y a mí también, yo la verdad que no sé cómo sería mi vida sin el deporte, porque no importa el nivel a donde llegue uno, sino lo que te deja. Yo hoy, a veces con mi señora, me dice, bueno, no te pueden saludar tanto. Dice, yo voy por la calle y saludo a uno donde, no, aquel jugué con él. Tal cual. Aquel no, aquel jugué contra Sudamérica, y así, es permanente. Y más en Gualeguaychú, me pasó de ir a un casamiento a Gualeguay, y también, estábamos por sacar una foto en la mesa, y me dice, che, Javier, me dice, pero vos los conocés, no los conozco. Pero no, pero jugó conmigo en el Alianza, y cosas así, viste, te va a dejar. Sí, vínculos del fútbol. Tremendo, y eso te, además de que te educa, te da valores, y te da herramientas para después en la vida tratar de ser una buena persona. Y empezaste en central, decías, a jugar con, te llevó Marcelo Anzalás, y empezaron a jugar ahí. ¿Y por qué de cinco, digamos? ¿Por qué empezaste a jugar en esa posición? ¿Quién lo determinó? Mi primer técnico fue el Lille de Rébora, y yo soy zurdo, y siempre me arrancó poniéndome de tres, dos o tres partidos, no hubo caso, y después me empecé a jugar de cinco, porque me gustaba, siempre corrí mucho, era luchador, y después terminé jugando de enganche, después de volante, pero me gustaba jugar, viste, me escuchaba con la pelota y tenía por ahí, estaba todo el día con la pelota, entonces al estar todo el día con la pelota, te da ciertas facilidades, por ahí no. Che, y empezás a hacer ese recorrido en central, y llega la posibilidad de la, si no tengo mal entendido, primero de la selección antes que independiente? Claro, porque nosotros jugamos un torneo, un torneo entrerriano, que lo ganamos, y clasificamos para el argentino, todo concentrado entrerriano, ¿no? Y clasificamos, fuimos a Chaco a jugar, y lo que tenía antes la selección argentina, era que los técnicos iban por todo el país, carpeteando, jugadores y demás. De hecho, a mí me ve Tocali ahí en Chaco, y después me lleva a una prueba, yo me acuerdo que a la prueba fuimos con dos chicos de acá, Víctor Junco y Leónel Castro. Claro, cuando me llegué a una carta de la selección, que todavía tenía una alegría, una cosa de loco, no podía creer, el sueño del pibe. Llegás allá y parecía Disney, 180 mil jugadores, Claro, era una prueba, así que vos imaginate la alegría, y después él llega a decirle... Claro, o pensaste que ibas a jugar con Batistúcio. Córdoba de Mendoza, de Tierra del Fuego, una cosa impresionante. ¿Eso era en Ezeiza? Eso era en Ezeiza, que eso hacía, no sé si hoy pasa, no sé si se dejó de hacer, creo que sí, pero era una cosa impresionante, y arrancaron a las 9 de la mañana, terminaron a las 9 de la noche, dos pruebas y demás. ¿Quién te llevó, te acordás? Andrés Nasser. Ese viaje a Ezeiza lo hicimos con Andrés Nasser, Florencio Andrés Nasser, padre turco, pero yo estaba en Central, el técnico mío era Julio Colasso. ¿Y tu viejo qué decía? ¿O tu viejo, en tu familia qué decían de la...? Y... nada, imaginate, era una novedad importante y era una oportunidad linda, porque no es que me fui a aprobar a un club, sino directamente me citaron para la selección argentina. En ese momento la selección argentina juvenil estaba muy bien catalogada, había salido campeón juvenil, creo que en Catar, no me acuerdo bien la fecha o estaba por ahí. Sí, Catar 95 fue, creo. Claro, y bueno, y ahí mi viejo fue, no me olvido más, viajamos un día a Buenos Aires y me dice, Peckerman me dice, mirá, paso esa prueba, quedo seleccionado y me dice, bueno, todo muy bien, pero tenés que elegirte un club y tenés que jugar acá, porque en Central no podés jugar y... Claro, no, no... Si querés jugar al fútbol me dice, si no, no hay problema, imaginate. Entonces, ahí mi papá se empieza a mover, consigo una prueba en Independiente, y claro, uno cuando sos chico vas transitando todo eso, pero es como que no vas proyectando, ¿viste? Y el día que voy a... bueno, me llevo a Independiente, ta, 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 quedo en la prueba y... En Villa Domínico. Sí, en Cinturón Ecológico de Villa Domínico. Y me dice, bueno, muy bien, se queda acá. Imaginate a mi mamá, 15 años, en Buenos Aires, y yo la miraba como diciendo, bueno, y bueno, agarraron el auto, se fueron, y yo esa noche me acosté a dormir y yo dije, es como que, viste, no pensás, pero ya me quedo acá, o sea, ya estoy acá. Y bueno, nada, la verdad que yo es el día de hoy que le agradezco a mis viejos, porque yo, ahora que soy grande, ahora que soy padre, realmente entiendo la decisión que tomaron de dejarme en Buenos Aires, porque era que me dejaron con todas las comodidades, yo estaba en una pensión con 10 chicos, un solo baño, y cuando dejaron la merienda, la dejó hacerlo. El que corría más rápido le agarraba. No es como la tortita de... De carne. No, acá es la que la estoy mirando. Pero es así, viste, y mi vieja vio la pensión, vio dónde estaba, entonces es muy difícil. Me pasa ahora con un amigo mío, el Cholo Carles, el hijo está jugando en ferro, Valentín, y tiene 15 años, y yo lo veo a él y está pasando todo lo que pasa yo, y él habla mucho conmigo. Y yo, uno de los consejos que le di es, mirá, si vos le podés dar la oportunidad, dásela, porque después cuando... Yo hoy estoy agradecido de que me hayan dado esa oportunidad mis viejos, me saqué, me convencí, me saqué las ganas, no llegué, listo, pero es una experiencia... Pero no se quedó en la espina o la sensación de que pudo... Yo sé que debe ser muy difícil, oí, Antonio el otro día lo tenía que autorizar para viajar a Guadalajara y al basque, y estuve discutiendo con la madre, porque no lo queríamos dejar ir, así que imaginate la decisión en ese momento de dejarme solo en Buenos Aires con 15 años, viajando en colectivo hasta Retiro, yo vivía en Avellaneda, a dos cuadras de la cancha Doxud, imaginate, es un lugar también, barrio complicado, pero la verdad que fueron, de mi infancia y mi adolescencia, son los años más lindos, me acuerdo más de eso que de Bariloche, para darte un ejemplo de lo fuerte que fue esa vivencia. ¿Y por qué Independiente, te decía, digamos, por qué elegiste ir a Independiente, vos sos de San Lorenzo, te hubiese podido tirar e ir a tu club? Lo que pasa es que había que resolver rápido, y tuve una, podía irme a probar a River, o Independiente, tenía esas dos pruebas, y en Independiente estaba jugando Jesús Solís, un chico que es de Central también, que ya estaba allá, y me llamó y me dice, venite para acá, venite para acá, y cuando sos chico siempre buscás para el lado donde tenés un conocido, y fue por eso nada más. ¿No te arrepentís de nada de esas elecciones, de haber elegido Independiente, de haber hecho el camino que hiciste? Con el diario del lunes, siempre vos decís, hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello. Pienso en ese momento, vos, eso, estamos hablando del mediado de los 90. Claro, 95. Furor de, me acuerdo de una nota del gráfico, la fábrica de River, se llamaba, en una nota que estaban Gallardo, Ortega, un montón de jugadores, bueno, Almeida, había una camada de jugadores de River. El tema ahí fue que en River yo tenía que ir a hacer la prueba, y en Independiente, el tipo que... Era medio que te veía y entrabas. Gustavo Porras se llamaba, estaba en contacto con Tocali en la selección y ya me había visto y demás, entonces me dijo, no, venís y firmás, ¿viste? Y a esa edad, viste, bajaron en mano, y me fui, no me arrepiento para nada, en ese entonces las inferiores de River eran un lujo, tenías colegio en la institución, en un estilo Vélez, eran dos modelos, pero uno con el diario del lunes hubiera hecho mil cosas distintas, pero nada, no me arrepiento básicamente de nada. Y la de la selección, ¿cuánto duró? ¿Qué proceso fue? Porque vos empezás a jugar en Independiente, y mientras tanto, ¿te seguían citando? Claro, yo jugaba, yo jugaba en, yo entrenaba de lunes a miércoles en Ezeiza, en el predio de Ezeiza, y jueves y viernes con mi club, y entonces yo estuve un año prácticamente haciendo eso, y tuve mala suerte o esas cosas del destino, que yo era titular en los partidos de la selección y era suplente en la mayoría de los partidos independientes, ¿no? Lo tuve técnico a Cerrillo, un exjugador independiente, que fue una de las personas que peores recuerdos me dejó, porque un tipo que no estaba preparado para manejar chicos y para manejar chicos de pensiones. No me olvido más, yo tenía un chico, 13 años, de Neuquén, era un crack el chico, toda la noche lloraba, toda la noche lloraba, toda la noche lloraba, toda la noche lloraba. Fuimos a hablar con otro de la pensión, lo fuimos a hablar, che, mirá, este pibe está todos los días llorando, o sea, vamos a hacer algo. ¿Vos 15 años ahí? 15 años. Y no me olvido más la respuesta del tipo, fue si no es hombre que se vaya para la casa, 13 años, ¿viste? No, no es hombre, es un nene. No es hombre, es un nene y, o sea, le conseguimos una foto de la madre y lo solucionamos, no era tan así. Y como esas actitudes miles más, le pedíamos para la yerba y te decían no, yo cuando era chico ponía la yerba a secar en los tablones, ¿viste? Te venían con esas historias. Cosas así, de un tipo que no estaba preparado para manejar pibe, que me dejó un pésimo recuerdo. La verdad que ese tipo, conmigo con varios más. Yo me acuerdo un partido en cancha de ferro, me pone de volante por derecha, ¿viste? Yo soy más zurdo hasta para masticar. Y me va mal, juego mal, como cualquiera puede tener un mal partido, y adelante del vestuario me dice, vos sos jugador de selección, que ese pekerman no sabe nada, es esto que lo otro. Adelante todo, y me saca, ¿viste? Imagínate, 15 años, todo eso. Y bueno, pero son cosas que te sirven, que hoy las contaste, reís. Pero te quedó un gusto amargo igual. Sí, la verdad, amargo, pero después tuve también ahí, tuve a Rodríguez, otro técnico muy bueno, lástima que se fue. Después se fue a Boca. Se fue ese, sí, se fue ese. Y con ese me llevaba a barba, era titular, jugaba, era todo hermoso, y me pasó con ese tipo, pero me pasaba eso, era titular en la selección, de hecho jugué, jugué dos torneos internacionales de titular, todo hermoso, y iba... ¿A dónde jugaste? ¿En dónde fueron los torneos? Jugamos en Chile y en Uruguay. En Chile jugamos en La Serena, contra, era un cuadrangular Estados Unidos, Uruguay y Chile. Nada, nada, recuerdo, es hermoso. Además, tengo un video en VHS de uno de los partidos y no lo, no lo paso, no lo... No lo digitalizás. Claro, tengo que... Tengo que llevarlo a un lugar que te lo pasen a DVD. Como la joyita y algún día lo voy a... ¿De quién eras compañero, Javier? En Independiente de... Hay muchísimos jugadores que han llegado a nivel Nacional B, federales, en esa época se jugaba, pero de primera, bueno, con Gabriel Milito, que era categoría 80. ¿Milito jugaba en ese equipo? Claro. De 80, categoría 80 como yo, jugaba en Independiente. Y después del seleccionado, la camada que había de jugadores, llegó la mayoría. Menos yo y dos más, llegaron todos. Estaba Franco Constanzo, Guillermo Pereira, bueno, Milito, Cambiazo, porque Cambiazo jugaba a su... Jugaba a su... Sí, sí. Un crack. Después el Pepe San, varios, tengo muy mala memoria, pero muchísimo... La mayoría jugó, está jugando hoy en Primero. ¿Y nunca más tuviste contacto con esos tipos? Con muchos sí, con muchos sí, y con otros ya después. En ese tiempo no había redes sociales, ni nada, viste. Te veías y te dejabas el número de teléfono fijo, y donde no te anotaba la característica, chau. Chau. Pero hoy con el tiempo me contacto con dos o tres, y uno siempre dice, nada, ¿este qué se va a acordar de mí? Sí. Y él llegó. Y ahí, por ejemplo, con Guillermo Pereira, hasta hace dos años atrás, por ahí me comunicaba, viste. ¿Por lo ves, no? ¿De Río Cuarto ves? Claro, de Río Cuarto. Tipazo, igual que Constanzo, o sea, tipo humilde. De hecho, vos los ves, toda su carrera fueron perfil bajos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, Constanzo pintaba para ser arquero de selección 20 años. Crack. Guillermo Pereira también, sí, con River, River, la primera River, un crack. Después jugó mucho tiempo en México, ¿no? No sé dónde jugó, pero un crack, la verdad, y gente muy humilde, y como también gente no tan humilde, que ya no tenés más contacto. Seguro. Che, Javier, ¿y existían los representantes como ahora, que agarran un chico de 11 años y le firman algún contrato, lo meten en algún grupo inversor? Muchísimo Chanta, muchísimo. Sí. Muchísimo. Siempre existió y va a seguir existiendo. Tipos que te venía con el par de botines para convencerte. Vos, mirá, de 15 años tenés los botines que te compra tu viejo con todo el esfuerzo del mundo, y te caen los tipos estos con los botines, con esto, con lo otro. Y los debe haber buenos y los debe haber malos. ¿Vos tenías? No. No, de hecho, una de las cosas, hoy me preguntaste si me arrepiento de algo. Mi viejo, en un momento dado, Luli Río estaba allá en Independiente. Luli Río en Independiente es una institución. O sea, vos lo veis a Luli acá en la calle y la gente no tiene ni idea de lo que es Luli Río en Independiente. El tipo cruza por la calle, ni lo saludan algunos, y allá en Independiente era crack. Y un día me dice, me dijo, che, mirá, veo que la cosa no va porque era titular en la selección y era suplente en Independiente. Y me dice, ¿no querés que hablemos con Luli? A ver si es cuestión de... Y yo bien de... Testarudo. De testarudo, de quiero llegar, yo querer salvar el mundo, quiero llegar por mis propios medios, toda esa cosa. No, no dejá, que ya voy a llegar, que esto que lo otro. Nada. Así estoy. Así terminé. Y no me volví más. Jugaba el hermano de Gustavo López. Gustavo López, el... Sí, sí, Gustavito López. Fue de cuatro. No paraba ni al colectivo. Y el loco era titular indiscutible. Mi viejo que vio, veía esas cosas, decía, che, vamos a ir con el Luli. Y capaz te da una mano, total es la... Y por ahí un poco lo que me arrepiento es eso, no haber sido un poco más... Haber sedido al sistema. No haber transado un poco más con el sistema, a ver si después... Pero también, yo soy de la idea de que si vos tenés condiciones, llegás. Eso es innegable. ¿Te parece? Totalmente. Después podrás... Muchos en el camino, ¿eh? Después, muchísimo. Después vos podrás, podrás a base de fuerza, a base... Pero cuando vos no sos bueno, si vos no sos bueno, no llegás. Y el que es bueno llega, así tenga todas las contras. Eso es una realidad. Ejemplo de locos que han llegado y son malos, tenés dos millones. Los hijos de Ramón Díaz no pueden jugar en ningún lado. Y los tipos te vuelven a ocurrir, no jugaron Libertadores, jugaron... ¿Entendés? Y de esos casos tendrás dos millones. Y después tenés tipos que por ahí no son tan buenos técnicamente, pero tienen una disciplina y una constancia que muchas veces, ahora que soy entrenador, yo lo veo y pagar para eso, ¿viste? Entonces vos decís, yo a veces veo a muchos padres haciéndole fuerza a los nenes y yo los veo a los nenes. Yo no soy quien para decir si es bueno o malo, pero vos lo ves. O sea, todos vemos fútbol y vos decís, este es bueno, este es malo y este es más o menos. Y hay padres que... Hay chicos que me decís, bueno, recomendarles que vaya a estudiar antes de... Y no, insisten, 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 insisten. Hoy hay mucho padre de ese tipo, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Y a mí me tocó, yo cuando vine a... Cuando empecé en Central, antes de ser técnico de primera, fui técnico de los chiquitos, ¿viste? Arranqué con categoría 2005, con los más chiquitos. Y sí, tenés padre que vos no podés entender como un nene de 5 años, 6 años, el padre te grite de afuera para que lo pongan para más adelante, gritándole a compañeritos de él, sacalo a este. O sea, cosas que te cuesta entenderlas, ¿viste? Yo me acuerdo que en mi época, yo no recuerdo haber visto a mi viejo un partido gritarme de afuera. No lo recuerdo, pasa que lo teníamos nosotros en el Negro Colazo, que era más que una institución en Central, ¿viste? Y no te permitía eso. Sí, igualmente, probablemente te ves que no lo hubieses hecho con ningún técnico, digamos. Es una cuestión, me parece, que va de la casa, ¿no? Exacto. Hoy cambió mucho todo. Hoy, ya con la presencia de juventud en la ciudad, y en donde está juventud parado, eso abre muchísimas puertas. Antes, vos tenías que... Te tenías que ir bien, tenías que ir a hacer una prueba y tenías que tener... Tu familia tiene que tener plata, o alguien de plata, o algo para ir a Buenos Aires. Sí, o algún pariente en Buenos Aires. Vivir y bancarlo. Hoy, gracias a Dios, juventud está en el Nacional B, en una categoría hermosa, y tenés acá en Uleguaychú chicos que pueden estudiar, pueden estar con su familia. Claro, impagables. Eso es fundamental, pueden estar con su familia, y pueden jugar al fútbol también. La segunda categoría, sí. Yo, para mí hubiera sido un sueño que en ese momento se entraba en Terriano y hubiera estado en el Nacional B. Bueno, o Juventud Unida en su defecto. ¿Y te encontrabas con eso de ver a esos padres habido entrelazados en el alambrado, en el independiente, gritando a más no poder también? ¿O es algo de esta época? No, no, no. En Cancha de Ferro, en Pontevedra, tiene un predio allá en Pontevedra, el árbitro para el partido en un momento dado, pues el padre de Gabriel Milito estaba literalmente cagando a trompada con uno de Ferro. O sea, esto viene de toda la vida. Y en Buenos Aires más todavía, porque ya juegan los intereses de este va a llegar, este no va a llegar. Y no me olvido más, una pelea terrible que se armó. El otro día vi en video unas madres que también se pelearon. Eso pasa, pasó siempre y va a seguir pasando. Lamentablemente sigue pasando. Ahora hay un curso acá en Ulehuaychú de técnico que se hace en el Vértora. Yo no pude ir más por temas laborales, pero se tocaba mucho esa temática, de por ahí no hablar tanto a los nenes, sino hablarlo a los padres. Increíble. Adoptrinarlo a los padres para que por favor los dejen ir a divertirse a los chicos. Ayer estuve en Neptunia, acá en el centro, y veía que han puesto un cartel. Es excelente, es Carlito Martínez. Perfecto, me parece perfecto, pero con consejos para los padres. Dejame jugar, no me grites, es increíble, pero cada vez es más necesario. Si pasa, yo no soy del mundo del básquet, Antonio juega el básquet, el enemigo juega el básquet, una cosa increíble, y voy a verlo a los partidos y demás. ¿Por qué una cosa increíble? ¿No entendés que no le gusta el fútbol? Y yo estoy permanentemente mirando fútbol, San Lorenzo, esto, Maradona, papá, y nada, y el loco le gusta el básquet, pero creo que no le gusta el básquet, le gusta porque van los amigos, y cuando está jugando al básquet, está hablando con los amigos. Ahora vos, cuando él era chiquito, me estoy preparando yo porque me va a tocar el año que viene, ¿le pateabas la pelota? ¿Ya jugabas? Y bueno, yo soy el gran culpable de eso, creo que no tiene una pelota, Antonio. Bueno, yo soy el gran culpable realmente, le compraba una bicicleta para Navidad y todavía no la usó. La verdad que yo como padre, un desastre en ese sentido, en el deportivo, pero lo dejé elegir, usé algo que me lo dio mi viejo, me dejó elegir, entonces el pido viene y me dice quiero jugar al básquet, y bueno, andá a jugar al básquet, y mañana, mientras no elija polo, o automovilismo, que tiene que ser millonario, que juegue a lo que quiera, al ajedrez, a lo que sea. O sea, yo me gusta darle esa libertad, él es feliz, le gusta ir a jugar al básquet, aunque no juega bien, no metió un doble todavía, no tira largo, agarra la pelota, se la da a lo... Pero no es lo que importa. Y vos lo ve y el loco es feliz, viene y te dice papá y dice, di un pase, te dice, entonces, bueno, lo dejo porque la verdad que me hace feliz verlo feliz. ¿Vas seguido a verlo? Me toca, generalmente juega cuando yo estoy compartido, yo los fines de semana los tengo hipotecados, tres años los tengo hipotecados los fines de semana. ¿Contenta tu mujer o no? No tiene una alegría, es más, cuando se suspende, la fecha llueve, o sea que no puede ir a ningún lado. Sí, cuando no hay fútbol es porque no se puede hacer otra cosa. Y yo suelo ir ahí al bufé de Central, suelo ser bastante habitué, entonces me dice, cuando no está acá, está en Central y si no, tengo ahí unos conflictitos importantes. Hay una pasión de club, ¿no? Claro, lo que pasa es que... Tu vínculo es con Central. Sí, no creo que me esté escuchando, Stefania, no, 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 no. Pero antes de que yo, de que me iban a invitar, estaba contenta, no salía la idea. Andá a probar la torta, me decían. Sabe todo. En el año 15. Y ella, lo hemos discutido varias veces, ella no sabe lo que es la pasión por un club. O sea, ella nunca jugó, nunca hizo deporte, ¿no? Entonces no sabe lo que es la pasión, porque no sabe lo que es ir a un club, ir a la tarde, pasar a la noche. O sea, yo por ahí a veces, no le cuento, pero a veces cuando me voy un rato antes y me voy a ver las inferiores, se está enterando ahora, me voy a ver un rato las inferiores. Porque me gusta todo eso, ¿viste? Y es difícil transmitírselo. Es decirle, me dice, está todo el día en central y bueno. Y no sé cómo explicárselo. Realmente no encuentro palabras porque son cosas que se sienten, ¿viste? Creo que a fuerza de todo esto que está pasando lo está entendiendo. Espero que no sea tarde, ¿no? Un amigo me decía que uno se recibe de hombre cuando en el teléfono fijo de la cantina de un club llama a su mujer y pregunta por uno. Ese es el momento en el que uno es hombre verdaderamente. Cuando directamente lo llaman en el club. Claro. No me ha pasado todavía, pero... Porque ahora están los celulares, pero si no te llamarían. No, pero una vuelta lo llamó a Camilo. Porque yo dejé el teléfono ahí. A Camilo de acá, que le mandamos un abrazo inmenso. Y Camilo me hacía ceña y estaba, en vez de hacer un pedido al bufé de Camilo, el pedido era que me pasaran ahí. Che, Javier, y te toca elegir dirigir central en un momento complicado. Y el otro día, hoy nos acordamos antes de que llegues, que hace poco hablamos y que tenías en la cabeza la espina de jugar un poquito más. De volver a meterte dentro de la cancha y no quedarte ahí al costado. ¿Cómo fue ese traspaso? Claro, yo me vine de... Yo después de Atlético de Uruguay me voy a Buenos Aires, ¿viste? La cosa no iba con el fútbol. Y me llama mi hermana y dice, mirá, acá tenés un laburo, veníte. Yo ya me había recibido en este sistema. Hernán me consigue con un colega de él, me consigue el laburo. Entonces me voy. Estuve ocho años allá, creo, o seis, no me acuerdo. Pero fue bastante, trabajando. Y cuando me vengo para acá, que Antonio cumple un año, quiero seguir jugando. Entonces dirigí a Pelusa C-Tour en central y estaba al monostrack de preparador físico. Yo soy muy amigo de CF Brogi. Y fuimos los dos, él ya jugaba, jugó toda la vida ahí. Y lo llamé, todo, porque vivía enfrente de mi casa. Y hice la pretemporada, todo, estaba entusiasmadísimo. El primer partido, me dice, mirá, Javier, me faltaba. Hace ocho años no jugabas, porque no jugaba ni fútbol. Cinco, ocho años sin jugar al fútbol. Simpatía a la pelota. Es una cosa increíble. Y vine, fui a jugar a Juventud en el Rhein, en segunda. Estaba Pedro Margalo de técnico en segunda. Y en una jugada, siento una molestia. Terminé de jugar, que toqué el otro. Me voy a ver con Diego Burló. Y tenía una hernia, una hernia inguinal. Me opero a los días y estuve cuatro meses parado. Y después no, 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 no volví más. Me costó muchísimo porque cuando uno tiene hijos y el trabajo, y yo me estaba recién metiendo en Gualeguaychú. Estaba con el tema laboral y demás. Viajaba a la Roque. Estuve un año entero viajando a la Roque a trabajar. Y la verdad que uno va dejando esas cositas, las va dejando de lado, ¿no? Después nació Amalia y ya hipotequé el deporte. Chau. ¿Y el momento en que llegué a dirigir Central? Yo no quería dirigir Central. O sea, no es que yo no quería dirigir Central. Yo consideraba que Central necesitaba por ahí otra persona más preparada. Yo no estaba preparado. Yo había dirigido a los chiquitos y nada más. Pero después entendí que lo tuve al bicho de la Roque a Mario Orlando. Me llamó ochocientas mil veces, ¿viste? Para decirme que yo tenía que hacer el técnico, yo tenía el técnico. Y por ahí entendí más que la cosa no venía por el lado de la sabiduría ni por la capacidad táctica que yo puedo llegar a tener, que no la tengo. Pero la cosa, entendí yo que iba más por el lado del orden. O sea, del lado de transmitir, entrenar, ser responsable. Y con los jugadores que había Central, por decantación iba a salir. Yo creo que, y esto no estoy diciendo, no tengo falsa humildad. Yo creo que con ese plantel que ascendimos, hasta mi mamá podría haberlo ascendido. Pero creo que lo que yo le aporté a Central, y con muchísimo esto tiene que ver Fernando, mi hermano, es el orden y la disciplina para entrenar. Los chicos lo entendieron así. Creo que si yo me tengo que jactar de algo hoy que les dejé, fue por ahí eso. Intentar que ellos entendieran que era un poco más de orden. Entender que se entrenaba a las dos de la tarde, que se terminaba a las cuatro, no se suspendía por lluvia, no esto, no lo otro. Que te repito, Fernando, en eso mi hermano es bastante sifilítico. De hecho, toda su vida fue muy así. Y creo que eso fue lo que le dimos a Central, o que yo le di a Central, para llegar, no a la parte táctica, ni a la parte futbolística, que somos todos técnicos, tenemos 40 millones de técnicos en Argentina. Si no, esa parte, ¿viste? Mi idea era terminar ese año ascendiendo, si se podía, pasó, y dije, bueno, dejo, no dirijo más. El bicho me insistió, me insistió, me insistió, estuve un año más, que jugamos un torneo, salimos mitad de tabla, perdimos semifinales, y ya este último año, uno con un poquito más de experiencia, un poquito más de rodaje, le va agarrando el gustito, y dice, bueno, pero pará, ¿podemos traer 4 o 5 jugadores? Sí, podemos, vamos a hacer esfuerzo, dale. Con estos jugadores, yo me quedo un año más. Hicieron el esfuerzo, muchísima ayuda también de la parte dirigencial de Central Interriano, y conformamos un plantel que hoy tiene, el que sabe de fútbol de Bichu, ve que hay jugadores, que hay buenos jugadores, ¿viste? Y gracias a Dios se dio el campeonato, que para mí fue un sueño, porque uno por ahí, muchos no lo ven, o dicen, ah, bueno, salió campeón de Bichu, pero para mí, que yo desde los 5 años de jugador de Central, había salido campeón como jugador, y ahora como técnico, yo realmente tenía una felicidad, tuve un mes con una felicidad de oreja a oreja que no lo podía creer. Seguro, y más como se dio el campeonato con ese gustito especial. Sí, tuvo el condimento de, o sea, podríamos haberlo ganado una fecha antes en Cancha de Sarmiento, y no era tan especial por ahí en ese sentido, pero se dio con todo, con un Deportivo Urdinarren que había ganado 7 de los últimos, 8 de los últimos 8 partidos que había jugado, una cosa que en Bichu es muy raro de ver qué pasa. Por las canchas, ¿viste? Acá ser visitante a veces es complicado en algunas canchas. Y Deportivo ganó 8 de los 8, y nosotros veníamos ahí, habíamos hecho una buena primera ronda y veníamos tecleando. Y haberlo ganado en Central, con la cantidad de gente que hubo, con muchísima gente que fue a ver, ex jugadores, técnicos, fue Daniel del Valle, que fue otro técnico que tuve yo, toda mi familia, Estefanía fue, que no fue a ningún partido, fue a ese. Menos mal que salió bien. Menos mal que salió bien. El otro día conté una anécdota terrible de Estefanía. Si me permitís, te la cuento rápido. Sí, se va a enojar, pero bueno. Fuimos a ver a San Lorenzo, estábamos jugando, estaba Pellegrini, llevaba 13 partidos ganados. El récord histórico en el fútbol argentino, el equipo que más partidos ha seguido. Y nos toca Quilmes en cancha San Lorenzo. Quilmes venía ante penúltimo. Y entonces le digo, che, está Estefanía que quiere venir. Bueno, dale, me dice Ramos, vamos a llevarla total. Llegamos, una fiesta, la cancha, el gasómetro, que esto, que lo otro. Centro de la izquierda, el doctor Herbella, de Quilmes. Un gol a 180 millones de partidos. La canilla y gol. Perdimos 1 a 0. Mi hermano me miraba, la miraba, no la traemos más. Y ahí la puso como pobrecita, le puso el mote de este, de que a los eventos deportivos, estábamos en casa mirando algo, y le decía que se vaya, una cosa terrible. Y cuando la vio ese día en Central, se agarró la cabeza. Yo digo, no, no le puedo hacer. Pero ya está, pobre Estefi cambió la racha. Y ese campeonato ya le sacó el... Aquel estigma. Le sacó el estigma y ahora, y fue con los dos nenes, así que, le sacó el estigma, ahora estamos bien. Está saldada la deuda. ¿Cómo es ser técnico de fútbol en un club que está atravesado por el básquet? No, mirá, la verdad que uno, como yo viví toda la historia de Central, uno por ahí tiene que saber los momentos del club, ¿no? Uno no puede pretender que una institución, es como que hoy juventud, pretenda que el básquet quiera jugar la liga nacional. O sea, hay que saber entender esas cosas. Central, yo creo que el último presidente, amante del fútbol, creo que fue Sobredo, si no me equivoco, Héctor Sobredo, Horacio Sobredo. Y después todos los presidentes por ahí fueron más adeptos al básquet, les gustaban más al básquet y demás. Pero, gracias a Dios, está Alejandro Caña Garbino, Alejandro Brioso Caña Garbino, hacen lo posible para que nosotros estemos bien. Obviamente, no van a venir y decir, che, mirá Javier, tenés un presupuesto de dos millones de pesos, vamos a jugar, porque es una locura. Y nosotros vamos, pasito a pasito, creo que consiguiendo estas cosas, haciendo las cosas bien, y tenemos respuesta de ellos, ¿viste? Tenemos respuesta de ellos, y como te repito, yo entiendo perfectamente la situación del club, y a mí me pone contento, hoy voy a ir a la cancha de Garbacke, y ojalá volvamos, fui a Ferro, fui a todo lado, pero hay que entender esas cosas, ¿viste? Y por ahí uno, a mí me entristece, ya se sabe lo que pasó el último fin de semana, y me entristece mucho lo que pasó, yo estoy muy mal con ese sentido, ayer hablé con Alejandro, porque venimos haciendo las cositas bien, pasito a pasito, le vamos pidiendo tal cosa, nos las van consiguiendo, creo que ese es el camino, ¿no? Y demostrando, y esto nos baja varios escalones para atrás. En cierta forma, yo ayer hablé con Alejandro, no me responsabiliza, yo me hago responsable de todo, ¿no? De lo que pasó. Si bien me dice, bueno, podés ser responsable de todo, porque no podés estar con toda la gente que va a haber, y demás. No sé quién fue, realmente no sé quién fue, pero le hizo muy mal al club, y le hizo muy mal al fútbol, me hizo muy mal a mí, y a todo lo que queremos que el fútbol central vaya avanzando, y le vaya demostrando a los dirigentes que algún día se puede apostar al fútbol, ¿no? Porque esa es la idea, o sea, yo por ahí ganar un título acá en central, muy lindo, todo muy feliz, pero si al otro año no hay nada, no hay agua, no hay pelota, no me sirve. Entonces, yo estaba muy contento por todo el apoyo que nos estaban dando, y veíamos que ese era el camino, era pedir un poquito, demostrar, pedir un poquito, demostrar. Y esto la verdad que me tira todo bastante para atrás, pero me quedo tranquilo que yo hablé con Alejandro, y es un tipo que supo entender que no es que está todo mal, está todo podreído, y no se puede apostar al fútbol en el árbol estilo, sino que realmente fue un hecho aislado de alguien que ya lo vamos a identificar y que estoy seguro que lo vamos a separar porque no le hace bien al fútbol central. Javier, ¿te imaginás como técnico en otro lugar que no sea central? Digamos, ¿es algo que pensás como una posibilidad seguir siendo técnico, seguir escalando? ¿O lo haces porque es central, porque sos hincha del club, y por este tipo de cuestiones? No, lo hago porque es central y yo considero que en la divisional de Gualeguaychú, lo que es Gualeguaychú, para ser técnico de un club, hay buenos técnicos, hay buenos técnicos que han estado en varios clubes, pero para ser técnico del club, tenés que ser del club. O sea, yo no puedo ir a Defensores, a Unión, a Sudamérica, porque duro dos partidos. ¿No podrías dirigir Juventud Unida? No podría, duro dos partidos. Uno en central o cada uno en su club conoce todo, conoce todo, conoce cómo moverse, conoce dónde podés tirar, dónde podés aflojar. No, yo hoy esto lo veo como algo, te repito, me llamaron para el central, sabía que le podía dar eso, lo hice, estoy contento de haber ascendido, estoy contento de haber salido campeón, pero estoy más atento a mi familia, a mi trabajo, y uno nunca sabe en la vida, o sea, si el día de mañana me va bien. Yo tenía un técnico en Atlético Uruguay, Víctor Bernay, que el tipo era técnico de Atlético, era profesor de educación física, un día hacen un amistoso con las glorias del, no me acuerdo, 86, 90, estaba Troglio, fue Troglio, varios jugadores de la selección, hacemos un partido ahí en, un partido homenaje en Atlético Uruguay, el tipo lo conoce a Troglio en el asado, así sentado como yo estoy hablando con vos, y le dice, che, ¿te interesa? Vení a laburar conmigo en gimnasia, así, te lo cuenta el tipo, y el loco dejó todo, dejó la familia, se fue, y le cambió la vida, o sea, son esas cosas que pasan, que nunca sabes, uno nunca sabe ni en el trabajo, ni en el deporte, ni en nada, y, pero te repito, hoy mi prioridad es mi familia, mi trabajo, y después el fútbol lo tomo como un, como eso, no lo tomo como un trabajo realmente, lo tomo como algo que me gusta, un hobby, que me hace bien, el día que no me haga bien, olvídate que voy a ir desde la tribuna a ver los partidos. Javier, si tuvieses la posibilidad de volver el tiempo atrás a algún momento de tu vida y cambiar algo para, este, para ver si las cosas salen de otra manera, ¿lo harías, este, o lo dejas como está? Mirá, yo una de las cosas que quería, viste, cuando te preguntan que querés ser bombero, policía, yo quería jugar al fútbol, eso era lo que yo quería hacer, y volver el tiempo atrás y decir, no, haría esto entre el otro, te repito, para llegar tenés que tener condiciones, tenés que tener condiciones, tenés que ser bueno, yo por ahí era bueno jugando acá, según lo que me decían, pero yo llegué allá y era uno más, yo allá era uno más de los 35 que estaban en la lista, y vos veías que Milito y otro pibe más que después llegó a Nacional B eran distintos, vos lo veías como tu compañero, entonces, yo digo, volver el tiempo atrás ¿para qué? ¿para patear un penal allá en vez de allá o para hablar con el Luli Río para que me haga jugar el titular? Para mí no iba a cambiar nada, porque si sos bueno, sos bueno, si tenés condiciones, tenés condiciones y si no, no. existieran casos, vos me podrás decir, che, mirá, este no juega nada y está acá, lo que vos quieras, pero para mí eso no está bien y yo estoy feliz, feliz de lo que me pasó y lo digo con orgullo de que fui, estuve y no llegué y quedé libre, yo conozco mucha gente que dice, no, lo que pasa, que el técnico no me quería o, yo fui, estuve, llegué, jugué y no tenía las condiciones para llegar y no llegué y me vine y es el día de hoy que estoy feliz, es más, lo hablo muy poco, casi ni lo hablo el tema de que yo jugué nada, es más, muchos chicos de sub-20 que están conmigo ahora ni saben que yo estuve porque no lo cuento, no me gusta hablarlo de eso, ¿viste? Ahora, bueno, salió el tema acá y lo estamos hablando, ¿no? Pero lo tengo como algo mío, como un recuerdo hermoso y te digo, tengo dos, tres fotitos que no las tengo ni en Facebook, subida ni nada, las tengo ahí, que es algo muy importante de mi vida, pero no volvería el tiempo atrás, estoy feliz con lo que pasó y si pasó es porque tenía que pasar. Estás contento con lo que tenés hoy. Totalmente. Javier, te agradecemos mucho que nos hayas regalado un pedazo de tu mañana, que te hayas abierto para contar varias cuestiones, ojalá hayas estado cómodo. Mirá, Estefanía, mi señora, me dijo, anda, probá la torta de carácter, que con eso solo vale la pena. La estoy mirando ahora cuando termine, no sé si no me llevo todo. Llevate todo. Después te voy a pedir el número de teléfono para encargarle. Sí, está haciendo para vender. Está para vender. La verdad que estaba más contenta mi señora que yo, porque los escucha todas las mañanas a lo que es y la verdad que a mí, viste, mucho por ahí te choca un poco, che, ir a la radio, hablar, pero la verdad que con vos me llevo muy bien y la verdad que estoy feliz de haber venido. Está buenísimo, la verdad que está buenísimo. Dejame mandarle un saludo a la Peña Roja y Negra que tenemos, estamos formando una Peña Oficial, filial Chita Fravelo. Muy bien, sí, un hombre histórico en el club. Que hicimos una Peña y la idea es hacerla oficial y la idea es empezar a hacer cosas para el club que es la verdadera función de una Peña, ¿no? Nos juntamos todos los jueves en el club y ayer nos juntamos y estuvimos hablando y estuvimos demás y las estamos formando y la idea es ayudar al club a las disciplinas en distintos eventos que haya y demás. Les mando un saludo a ellos y bueno, nada, agradecerte, Seba, a vos, a Lucho que es un crack. Otra de las notas que tengo guardadas es una nota que me hizo Lucho cuando ascendimos en una foto que nos sacaron la verdad que es un crack le da un... Lucho le da... Yo lo digo cuando uno juega al fútbol acá con los bochillos y demás se va acostumbrando a leer todas las notas ¿viste? Todo lo mismo, no cambia nada y desde que hizo Lucho el suplemento que sale los... le da ese toque a Buenos Aires ese toque del diario que al que juega y al que tiene familia es un estímulo especial todos tenemos esa pica de Cholulo de que le gusta yo tengo todos los recortecitos guardados y está buenísimo la verdad que está buenísimo y yo no sé si se lo agradecía a Lucho en su momento pero estuvo buenísimo esa nota que nos hicieron con CFE y nada y todo eso está buenísimo y ojalá no lo deje de hacer y ojalá lo sigan haciendo porque está bueno Javier te agradecemos mucho en serio hemos pasado muy bien ha sido una charla interesante para mostrar un poco también el costado de los clubes de la ciudad y fundamentalmente de Central que vive un momento muy especial de reconstrucción tras algunos años muy oscuros que esté atravesando este momento y que se esté reconvirtiendo y relanzando en varias disciplinas y el fútbol está incluida yo soy futbolero hasta las vísceras así que siempre es bueno que se le dé pelota al fútbol es un deporte muy inclusivo muy lindo así que bienvenido sea totalmente la verdad que después de lo que pasó Central el que es de Central y mucha gente del club le dolió mucho y ver todo esto que está pasando ver toda esta reconstrucción y todo este momento a uno lo pone muy contento más que nada por eso porque uno tiene recuerdos de chico de jugar al fútbol y demás a mí básicamente mis viejos me educaron mis viejos me criaron pero yo tengo en Julio Colas un tipo que me enseñó valores que me dejó cosas en la vida yo he tomado decisiones en la vida y me he acordado de Julio Colas y eso no es o sea parece algo banal parece algo trivial pero eso es eso es fundamental y yo hoy lo veo Antonio el enemigo y digo que lindo sería no tener eso tener ese esos tipos así que hoy no sé si abundan cada uno debe haber tenido su club yo sé que Juventud tuvo el suyo todo con lo que hablás cada club tuvo su referente en Polo Nuevo Pollita Álvarez Luis Bentancur un montón de gente y nosotros en Central tuvimos eso con cualquiera que hablás nosotros nos juntamos la categoría de 1980 se junta todos los años y jugamos un partido contra Central Arroque y ahora se sumó deportivo lo hacemos todos los años y un año antes de que muera Julio lo llevamos y el tipo vio que éramos 18 pibes que después de 20 años se juntaron para jugar un partido y eso lo había armado eso lo había formado él y se emocionó se puso muy contento al otro año fallece pero viste uno decimos es como que la vida le dio ese último regalito y yo me acuerdo me llamaba y decía no podía creer como y nosotros le decíamos inclusive la hija Anita no podía creer como lo que había hecho se sostiene tanto tiempo lo que pasa es que es un laburo silencioso y durante muchísimos años que no se ve y se ve cuando cuando ya está todo hecho por eso te digo que el fútbol en muchísimas instituciones es clave por un tema social y que no no debería golevochú tiene una particular que tiene muchísimos clubes vas a otras ciudades y está 25 de mayo y tenés deportivo y atlético en todos lados acá tenés no sé 13 14 clubes que tienen fútbol tenés fútbol amateur tenés y eso es la verdad que es buenísimo es sano es sano eso y en central ahora que no fue ajeno a lo que pasó la otra vez con el tema de la crisis que tuvo central el fútbol infantil sufrió eso o sea central dejó de tener una camada de jugadores que antes tenía viste y ahora con toda esta recusión está trabajando en el fútbol infantil está trabajando el Cholo Carles muy 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 bien y están volviendo a salir esa camadita de jugadores de hecho yo tengo varios jugadores sub 15 que los pongo en sub 20 viste y entonces está bueno ir viendo como se va levantando todo eso y nada feliz de ser parte de central y y de que me dejen ser parte de central y el día que no esté seguiré alentando y seguiré estando desde el otro lado Javier muchas gracias Javier Parra entrenador de central un personaje del deporte de la ciudad ha tomado unos mates en el día desde cero